Muy buenos días para todos, mi nombre es Yasbethi Lorena Pito, coordinadora técnica del programa de salud IPS indígena Ucahuena Sachac. Bueno, para la IPS o como programa de salud de la zona Zatamaquihue, hemos venido realizando un acompañamiento directo con la comunidad. Nosotros somos un programa de salud integrados por 103 personas. Se ha logrado fortalecer durante el 2018 este acompañamiento a través de unas socializaciones del CISPI a la comunidad. Al 50% de las veredas que conforman la zona. Para este año la idea es realizar también un acompañamiento de manera más directa con los programas de salud locales en cada uno de los resguardos. Y del mismo modo en el 2018 llevamos a cabo un diagnóstico territorial CISPI que la proyección nuestra para este año es poder identificar cuál es la situación real de salud en nuestro territorio a fin de que se lleven a cabo planes de acción, que se pueda fortalecer también en conjunto con la comunidad, con cada uno de los integrantes también que componen este programa de salud para que se lleve a cabo de una u otra manera la disminución de todos esos casos de mortalidad que hay en el territorio. Pero sí, que la comunidad se empodere un poco también de ese proceso de transición, que haga el uso de las plantas medicinales, se pueda fortalecer la sabiduría ancestral a través de la red de sabedores. Al momento tenemos un total de 120 sabedores articulados que la idea es que año tras año vayan incrementando independientemente de una u otra manera, pues que se pueda ir generando como esa articulación o esa apropiación de la comunidad. Sí, realmente se tienen algunos casos, estamos en un proceso como programa de salud de avanzar en los procesos investigativos que de una u otra manera puedan documentar esos procesos que se han llevado a cabo. Sí, se tienen experiencias de la misma comunidad que a través del uso de la medicina tradicional han logrado fortalecer su salud, casos de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes. La idea es que realmente podamos nosotros llevar a cabo la documentación o la investigación en los procesos para que se pueda llevar a cabo el fortalecimiento sobre la comunidad. Y también se está fortaleciendo, digamos que estas enfermedades propias o estas desarmonías también a través de la medicina alternativa. La IPS indígena es una IPS de baja complejidad, prestamos los servicios de medicina general, de enfermería, con todos los programas para despertar de la semilla. Nosotros manejamos cinco ciclos de vida, para cada uno de los ciclos se realiza el control o la atención de manera preventiva, se realiza también la atención a través de la sabiduría ancestral, como puerta entrada a cada uno de los componentes. Tenemos un sabiduría ancestral los días, martes y sábados principalmente aquí enfocados y el resto de la red que está en cada uno de los resguardos. De mismo modo prestamos los servicios de enfermería, farmacia, odontología, servicios de la baja complejidad. Y en el momento también aquí en el lugar articulamos también con el área de atención al comunero, que presta los servicios para fortalecer el acceso a otros niveles de complejidad de la comunidad. Bueno, por parte del programa de salud es invitar a toda la comunidad a que nos empoderemos un poco de este proceso de transición, fortalecer el uso de la medicina tradicional, el uso de las plantas medicinales, que podamos acudir a cada uno de los servicios que ofrece el programa de salud, en un primer, bueno, como desde un principio, acceder a controlar su salud, a empoderarse de su salud, a que se reconozca ese autocuidado y no generar la necesidad de acceder a otros servicios ya en etapas ya complicadas de la enfermedad, sino consultar a tiempo, fortalecer también ese proceso de transición a través de fortalecimiento también del TUL. Nosotros manejamos el programa también de autonomía alimentaria, la idea es que nos adiremos a cada uno de esos procesos, generemos conciencia y de una u otra manera pues la comunicación a cada uno de nuestros comuneros. Estos son los productos propios, tenemos aquí sí una economía propia que es Newspa, hace parte como tal de la asociación de Cabildo Zucahues, se articula o se fortalece pues a través de la creación o pues la elaboración de productos como jugos, mermeladas, disminuyendo un poco el uso de químicos y demás, sino pues con el uso de productos propios, la mora, la piña, todos estos elementos que de una u otra manera van a ayudar a fortalecer también la autonomía o la soberanía alimentaria del territorio.